No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como siempre Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de todos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Pero no soy, porque yo así Me olvidé de vivir 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven pa' Que presume de ser español ¿Dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en pa' Me conformo con nada Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va Tengo miedo del tiempo que fácil se va Y soy Quijote del tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 oh SpanishГare El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 SpanishGare Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Spanish girl Oh, oh, Spanish girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Oh, oh, Spanish girl Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, Spanish girl Ella es mi noche y el alba Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco En la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Bebo y olvido Mujeres en mi vida Hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Me voy a olvidar Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Me voy a olvidar Me gusta el vino Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Amo la vida y amo el amor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Que jamás te parecería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Tus caricias cada día Tus caricias cada día Que me separe de mi camino No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Deja que te cuente un poco Yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces No me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todo lleva un ticket que dice Un ticket que dice Caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Y cuando te vas no te llevas nada Caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vas no te llevas nada Hay amigos pa' siempre Otros vienen en mi bar Pero todos vivimos en una ruleta Que no para nadie Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican, te critican ellos Y busca tu suerte, que nada está escrito No mires atrás Caballero, goza de la vida Caballero, no lo pienses mal Y dime lo que puedas Caballero, goza de la vida Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se quema Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, caballero Hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se quema Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se quema Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, Caballero, hay que gozar la vida Caballero, hay que gozar la vida De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Deja que te cuente un poco Yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces No me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todos llevamos Un ticket que dice Un típico y final Caballero Caballero y llego para la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas Que cuando te vayas Te llevas Y nada Hay amigos para siempre Otros vienen en mi bar Pero todos vivimos Caballero y llego para la vida Caballero y llego para la vida Y busca tu suerte Que nada está escrito No olvides atrás Caballero Caballero y llego para la vida Caballero y llego para la vida Y que de pronto el tiempo se te va Caballero y llego para la vida Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas Que nada está en mi bar Caballero y llego para la vida Caballero y llego para la vida Caballero y llego para la vida de tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 una noche de un día de tanto jugar con quien yo más quería perdí sin querer lo mejor que tenía de tanto ocultar la verdad con mentiras me engañé sin saber que era yo quien perdía de tanto esperar lo que nunca ofrecía hoy me toca llorar yo que siempre reía me olvidé de vivir 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 Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidar las bebo y olvido Me olvidé de vivir Mujeres en mi vida Soy truan Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bobeño y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor y casi fiel heredado Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bobeño y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor